Música Me acuerdo una vez cuando le dije a Musia que me encantaría agarrar su arte y ponerla en mi casa que me pinte las paredes y todo y ahora lo tengo en mi El fileteado porteño surge alrededor de 1880, 1890 En un principio lo que se fileteaban eran carros, luego pasó al colectivo, al camión y hoy es más fácil verlo por ahí en carteles, en restaurantes, en bares pasó más a la arquitectura y a la decoración de objetos Música